Vacunas contra el tétano, antirrábica, hepatitis, contra el papiloma, contra el rotavirus, varicela y desde el año pasado contra COVID-19 son parte de las 13 distintas dosis de vacunas que se colocan a diario aquí en Pérez Celedón. El vacunatorio de San Isidro del General coloca en promedio 393 dosis por día. Del 1 de enero al 23 de mayo de este año, se colocaron 4,546 dosis en el vacunatorio de un total de 16,051, que fue el dato de toda el área de salud de Pérez Celedón. Veamos algunos ejemplos. El diférico tetánico, 543 dosis, hepatitis B niño, en lo que llevamos de este año 369, en papiloma 179, rotavirus 329 dosis y varicela 315. Si a eso sumamos la vacuna contra COVID-19, tenemos estos datos. De enero a mayo, se colocaron 4,694 vacunas pediátricas y 12,504 para adultos en solo el vacunatorio diagonal al estadio. El vacunatorio central de San Isidro es un puesto de vacunación muy importante, es de acceso libre para toda la comunidad de Pérez Celedón y sí, son 393 dosis en promedio que se aplica por día. O sea, es bastante vacuna y solamente se vacuna. Hay esquema básico, o sea, todas las vacunas normales y además las de COVID en este momento, que ya se cerró el polideportivo, entonces es ahí donde tenemos ese punto central de vacunación, tanto para pediátrica y mayores de 12 años. El promedio de 393 vacunas diarias solo en ese puesto es visto como positivo por parte de los encargados del área de enfermería de nuestro cantón. Es un buen promedio, es bastante la aplicación de vacunas y sin embargo, se podría aprovechar más porque es de muy fácil acceso. Los expertos recordaron la importancia de los esquemas completos, en especial en los menores. Lo que más se vacuna es el esquema de los niños, de los niños pequeños que llevan neumococo, pentavalente, tetravalente, eso es lo que más se aplica. Uno de los aspectos que según la jefa de enfermería del área de salud de Pérez Celedón favorece es la ubicación del vacunatorio. Sí, porque favorece mucho, porque está en el centro de San Isidro, es muy accesible, está cerca del hospital, muchas personas van al hospital y aprovechan para llevar a sus niños a vacunar o el mismo adulto, verdad, que necesita su dosis y dicen vamos a aprovechar y pasan a buscar su vacuna. Para junio también será el turno de las personas para vacunarse contra la influenza.